¿Qué es lo que se hace? Sí, pero las personas cambian. Por lo menos aquí hay unas personas que dicen que van hasta dos años, por lo menos los profesores. A dos años cambian. Ellos tienen que ir cambiando, ustedes van cambiando de las personas simplemente. Eso es lo que tengo por todo. Sí, pero cuando uno vota en blanco es porque no está de acuerdo con ninguna de las dos proporciones. Presidente, resulta que yo viví una experiencia. Yo fui una de las primeras personas que di un voto en blanco. Y lo primero que me pidieron fue argumentarlo. ¿Sí? Y entonces yo me tomé la moneciera, zapitalito y averiguaron. Sí, el voto en blanco y el voto negativo tienen que tener un argumento. En por quién está de acuerdo, qué no le pareció. Y eso se hace en el momento en que yo digo, mi voto en blanco por tal y tal motivo. Entonces después queda presidente. Cuando uno vota en blanco es porque usted no está de acuerdo en las proporciones que hay, en las dos que hay. Entonces es temo. O sea, es temo. ¿Es que no vale nada? No vale nada. Es neutro, vale. El voto blanco vale. El que diga que no vale está equivocado. El voto blanco vale porque si van a unas elecciones donde vota, ella es todo. Por eso tiene preferencia el voto blanco. Porque si todo, por lo menos, por ejemplo, si aquí hubiera la mayoría, el voto en blanco me perdería. Porque habría que volver a comenzar. En ese sentido, sin todo el pacto, el respeto, señor Calderón, pero el voto en blanco tiene validez ante la tradición. No, no, no. Es bueno que estamos hablando de eso. Pero el voto en blanco, bajo un acuerdo municipal de pantalón, tal nacional, no vale nada, nada, nada. Por todo el respeto, va en el voto en blanco, pero ya en elecciones de... Los invito a que continuemos con la tradición. No hay después. 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 Pasamos al siguiente punto. Para que no le hagan. No hay después. No hay después. No hay después. Sí. No hay después. No hay después. ¿Se va bien? Este es el acuerdo número 11 del 13 de julio del 2016, por el cual se crea, conforma, se fijan sus funciones y se dictan reglas para la organización y el funcionamiento de la Comisión Regional de Ordenamiento Territorial del municipio de Corapa, Huila. El Consejo Municipal de Corapa, Huila, en sus facultades y en especial las conferidas en el artículo 8, 9, 10, perdón, en el artículo 8 de la ley 1454 de 2011, en el artículo 9, 10, 11 y 12 del decreto 3680 de 2011, considerando que el artículo 8 de la ley 1454 de 2011, por la cual se dictan normas orgánicas sobre el ordenamiento territorial y se modifican otras disposiciones, faculta a los consejos municipales para que, mediante acuerdo, cree en la Comisión Regional de Ordenamiento Territorial, que dentro de la jurisdicción municipal se establezca. Que el artículo 9 del decreto 3680 de 2011, por el cual se reglamenta la ley 1454 de 2011, dispone que los consejos municipales, mediante acuerdos, mediante acuerdos, crean las comisiones regionales y los del ordenamiento territoriales y el acuerdo territorial que corresponde. Bueno, entonces, señor presidente, usted se suprimió un texto que decía que el Consejo Municipal de Inmediate Acuerdo, en marzo de 2012, se creó, conformó la ley y se creó la función y se dictó las reglas para la organización y funcionamiento de la Comisión Regional de Ordenamiento Territorial del Museo de Uruguay, de Ocorapa, Aguila. Este texto se suprimió. El acuerdo queda que se le agrega el capítulo 1, como no estaba dentro de la ley. Aquí se le pone la creación, conformación y funciones. Que es la creación, conformación y funciones. Que en el artículo primero queda la creación. Crear la Comisión Regional de Ordenamiento Territorial del Municipio de Ocorapa, Aguila, como un organismo de carácter técnico asesor, que tiene como función asesorar al gobierno municipal en materia de ordenamiento territorial municipal, la cual se conforma, conforma, operará y funcionará conforme se establezca en el presente acuerdo. De conformidad con el artículo 8 de la ley 1454 del 2011. Los artículos 9, 10, 11 y 12 del decreto 3680 del 2011. Entonces se quita el artículo primero que es naturaleza y se cambió por el que se cambió. Seguimos. En el artículo segundo se le agrega un séptimo punto, que quedaría de siguiente manera. Dos expertos académicos especializados en el tema, designados por el sector académico del municipio. Se le agrega un parágrafo. El parágrafo quedaría de la siguiente manera. Parágrafo segundo. Los miembros que trata el numeral séptimo del presente artículo serán designados por las universidades que hagan presencia en el municipio. Esta designación se hará por un periodo de dos años. Cuando en el municipio no existen universidades, los expertos académicos serán designados por los sectores académicos del departamento. Se le agrega un parágrafo tercero que dice que quede de la siguiente manera. La mesa directiva del consejo municipal mediante resolución y las universidades con presencia en el municipio mediante comunicación conjunta, suscritas por sus respectivos lectores, informará al alcalde dentro de los tres días áviles siguientes a la asignación, el nombre y procedimiento de convocatoria de los miembros a que aluden los numerales seis y siete del presente artículo. Entonces el parágrafo segundo pasará al cuarto, el parágrafo cuarto queda el quinto y el cuarto al sexto. Se suprimirá en el artículo octavo el numeral catorce. En el artículo 16 se le agrega un quinto punto. El artículo 23 dice que el presente acuerdo rige a partir de la fecha de su aprobación, su sanción por parte del consejo municipal y su sanción por parte del ejecutivo municipal. El 24 se le agrega un alcalde la posición de honor de concejal. El 24 se le agrega un saludo a la posición de honor de concejal. El 24 se le agrega un saludo a las instituciones en el artículo 16 y 18. El presente acuerdo tiene vigencia hasta que esté establecido y aprobado el EOT, que haría el artículo 24. El presente acuerdo tiene vigencia hasta que esté establecido. El presente acuerdo tiene vigencia hasta que esté establecido. El presente acuerdo tiene vigencia hasta que esté establecido. El presente acuerdo tiene vigencia hasta que está establecido. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.